Y es realmente un momento muy emotivo, de verdad, y muy especial. Se dijo mucho de la educación, de la educación pública, tanto Diego como el rector. Pero fíjense una cosa, siempre que hay procesos populares, procesos nacionales y populares, hay un fuerte impulso a la educación pública. Por eso me parece que vale la pena hoy recordar que en el año 1988, cuando aquí, en Tandil, se inauguraba la Universidad de Ciencias Económicas de la Universidad del Centro, vino el doctor Raúl Ricardo Alfonsín, presidente en ese momento, a inaugurar esa casa de estudios. Y fíjense ustedes, si será importante, ¿no? Tres años trabajó esta universidad para tener esta biblioteca. A veces, vale la pena recordar, cuatro años tomó que se pudiera poner en vigencia plena la ley de medios, y en ese tiempo se pudo hacer esta biblioteca. ¡Qué impresionante! Hay que tener en claro de dónde venimos para comprender a dónde estamos y hacia dónde vamos. Sobre todo en el ámbito universitario. Miren, chicos, ustedes hoy están llenando este espacio y lo están llenando de vida y de ruido, y eso está muy bueno. En otras épocas, las universidades eran con cupos, incluso se trabajó muy fuerte desde algunos sectores para que no fuera gratuita, y además nos decían que el silencio era salud. Y la verdad que cuando el silencio es salud, el que se enferma es el país, porque la que se enferma es la sociedad. Y en esta universidad, me parece que lo que ustedes tienen que hacer es tratar de romper los moldes, estudiar con mucha fortaleza para entender el estado de las artes en cada ciencia, pero saber que todo está para ser desafiado y cambiado por cosas que le sirvan más a nuestro país. Es importante reflexionar de estos temas aquí, en el ámbito universitario, con tantos jóvenes que se están preparando para traer ideas innovadoras y transformadoras. Anímense a desafiar lo que no les gusta y les ofende, porque no nos gusta y nos ofende cuando hay un argentino sin trabajo. Y las ideas de ustedes y la aplicación de esas ideas son las que nos van a permitir seguir transformando la Argentina. Cuando vemos a las chicas y los chicos de nuestros colegios secundarios llevando la celeste y blanca con todo orgullo, decimos ¡Fuerza Argentina! ¡Fuerza Cristina! ¡No vamos a parar ni un día! Los 40 millones juntos, todos juntos, porque este es el sueño de todos y lo vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Felicitaciones por esta biblioteca. Felicitaciones a los tandilenses por su ciudad. Felicitaciones por esta biblioteca.